Quiero vivir bajo un sauce, tras sus hermosas cortinas Con las matas en el agua, con el alma por las ramas, con mi negra tan divina Los amos en coro avisan que el invierno va llegando Y un arroz con leche tibia, me pone tiernos los labios Un trío de batarazas, viene tocando en canoa Guitarra, acordeón y bombo, música dentro de un charco Viva el teatro y su musa, viva el vino y su mareo Viva el locro a panza llena, viva el río morocho tranquilo y turbio Viva el locro a panza llena, viva el río morocho tranquilo y turbio Viva el locro a panza llena, viva el morocho Viva el locro a panza llena, viva el morocho